Es que claro, ¿qué fue antes? ¿El elemento de la construcción o la tarea de construcción? A ver, para pensar en construir algo, primero tendrás que pensar qué quieres construir. Con lo cual, primero está el elemento de la construcción y después está la tarea. Pero por otro lado está lo de que primero tendrás que pensar, quiero construir, y la palabra construir viene, ya viene implícita la palabra tarea de construir. Bueno, venga, Viero, déjalo ya que si no, no subimos este vídeo nunca. Este es un mensaje para ti si cumples algunas de estas condiciones. Primero, eres arquitecto, ingeniero o arquitecto técnico. Segundo, si te dedicas a temas que tienen que ver con el proyecto de ejecución, sobre todo en su estado más avanzado. Y tres, si piensas que el mundo de la construcción y el mundo del BIM, si crees que son dos mundos paralelos que nunca van a confluir en ningún sitio. Y si aún así te sientes preocupado porque crees que esta tecnología puedes dejar desfasado a cualquiera que no la conozca. Entonces, si este es tu caso, lo primero que voy a hacer es contarte un concepto, por si no lo conoces todavía, el de uso 4D. Este es uno de los usos BIM, uno de esos que se ponen por contrato cuando empezamos a hacer contratos con metodologías BIM, en el que se establece cómo anclamos los elementos del modelo BIM a las tareas de la construcción, a lo que viene a ser, pues sí, el proceso de planificación de la obra. Implica muchos estándares BIM, implica mucha coordinación, tanto de los agentes de diseño, con la dirección de obra, como incluso a veces con los contratistas. Entonces, es un concepto clave en esto que te voy a contar. Y ahora me dirás, sí, muy bonito, vieron eso del BIM, de los parámetros de la información, de las tareas 4D, pero bueno, ahora la verdad, ¿cómo pasas todo eso, cómo pasas toda la información del BIM a la construcción? Mira, la verdad es que a mí me hubiera encantado que me enseñaran todo esto bien, a mí, en plan, con sus pautas y sus procesos, sus estándares, sus protocolos, pero yo me las he tenido que arreglar por mi cuenta y sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando tú te enfrentas a la planificación con metodologías BIM, te encuentras con que sí, los elementos BIM son, por ejemplo, un suelo de 1500 m2 o 1000 m2, y a ver cómo pasas eso a la construcción, ¿qué le dices al contratista que me traiga una hormigonera de tamaño de la luna para hacer de una sentada todo el hormigonado de 20.000 m2? Pues no, claro, pues entiendo que te desmoralice este puntito de, oye, los elementos BIM no se comportan como se comportan los elementos de construcción. Una vez tenemos claro que, pues sí, que hay una parte de coordinación que no es inevitable, una parte de decirle a los agentes de diseño, oye, para insertar el uso BIM 4D en el modelo vamos a tener que hablar y vamos a tener que dialogar y hacer ligeras modificaciones y coordinarnos. ¿Qué aporta un profesional que sabe, que conoce las implicaciones del uso 4D en la construcción y en el diseño, en los procesos de diseño y modelado BIM? Pues mucho. Una persona, un profesional que conozca un poco de los procesos de construcción y un poco de gestión 4D de modelos BIM va a conseguir aportar un montón a los procesos de interconexión entre estos dos mundos. O sea, para que te des cuenta, en una mano tenemos un modelo BIM, en otra mano tenemos, digamos, la obra, la construcción y con toda su problemática de elementos y procesos constructivos. Y delante tenemos al cliente mirándonos a los ojos diciendo, oye, ¿qué? ¿Cuándo terminamos la obra? Que yo lo que quiero no es tener pilares que tardan una vida en ponerle los aceros, sino yo lo que quiero es que esté esto terminado y que me esté rentando. Pues tenemos esos tres elementos y nosotros, gracias al uso 4D, vamos a ser capaces de conectar tres agentes clave en la construcción, pues gracias a las tareas de construcción. Para que te hagas una idea de cómo sería tu día a día si manejaras esta técnica, si te decidieras meterte en este punto clave que te digo que es el uso 4D, dentro de todo el proceso de diseño y construcción del edificio. Cuando te dan un modelo, lo primero que hace es evaluar hasta qué punto o qué hace falta para insertar el uso BIM 4D. Los parámetros, es decir, cómo vas a nombrar las tareas de construcción, qué parámetros vas a meter en el modelo, si vas a poner inicio de tareas de construcción y el final, los inicios planeados y finales planeados de cada tarea, porque sabes que cada tarea pues eso, tiene un inicio y un fin planeado e incluso puedes meter otro tipo de parámetro que es el cuándo se inicia y cuándo se finaliza de forma real, es decir, una monitorización de la obra en el propio modelo. Ese tipo de estándares pues tendrás que ser tú en coordinación con, pues sí, si no eres tú la dirección de obra, pues en coordinación con la dirección de obra y con los agentes modelados, porque son los agentes modelados los que van a insertar todos esos parámetros y va a ser el director de obra el que maneje esos parámetros en la construcción. Entonces tú vas a ser de puente entre esos dos mundos. Una vez se establecen esos parámetros, lo que tendrás que hacer será ya empezar a realmente a meterte en el modelo y a comprobar que está todo, se empieza todo a insertar como debe ser y tú siempre tendrás tu modelo 4D. Yo uso Synchro y Navisworks, en plan depende de la construcción, depende de lo que me convenga, depende de los agentes modelados que software usan. Uso Synchro y Navisworks para tener mi modelo 4D para gestionar estos parámetros 4D. Para el uso de BIM 4D ahora mismo sólo nos interesan las tareas, lo que tiene que ver con plazo y para eso lo que hacemos es generar un modelo 4D que gestionamos mediante Synchro y Navisworks. Una vez tenemos este modelo y empieza a ser operativo, ya nos vamos a la, nos iríamos a la, a lo divertido que es ya irnos a la construcción y usar estos modelos 4D para, como forma de gestionar, de coordinar y de ver, pues eso, las, las pequeñas implicaciones, pequeños cambios, conflictos que pueda haber en la construcción que, gracias a nosotros, se van a minimizar porque en el proceso de planificación vamos a darnos cuenta de muchas cositas que, que no cuadran. Perdón, antes de eso tendríamos que tener una buena planificación, de hecho, un buen esquema de Gantt, que si estás capacitado vas a ser tú el que lo haga, una planificación que la insertaremos en este modelo Robin 4D, de forma que podremos ver, digamos que una simulación o una animación de cómo se nos construye este, este modelo, esta construcción virtual y podremos ver estos conflictos antes de que ocurran. Y ya una vez, una vez tenemos todo esto, pues sí, ya nos dedicamos a coordinar, si todo se está ejecutando, pues de verdad como debe ser. Imagínate que por lo que sea, alguna marca o algún elemento constructivo no lo tenemos, digamos que en obra es imposible conseguirla y habrá que cambiarla, incluso a veces hay que cambiar algún sistema constructivo, pues eso se debería reflejar en el modelo BIM. Así que tendremos que hablar con la gestión BIM o la gente que está modelado para que arreglen estos pequeños cambios que son bastante comunes. Este sería, pues un poco, tu día a día cuando te metas con el uso BIM 4D. ¿Qué grandes cambios se van a producir en todos los profesionales de la construcción gracias, pues esto, al uso BIM 4D? Vamos a empezar a ver tanto los modelos BIM como la construcción de otra manera totalmente distinta. Los modelos BIM, cuando les metemos el filtro, la forma de verlo de las tareas de construcción, de repente empiezan a cobrar entidad. Empezamos a ver qué elementos y sistemas constructivos merecen la pena ser detallados y cuáles no. También empezamos a ver que los elementos BIM no son abstractos que rellenamos de información. Empezaría a ser ya, aparte de elementos constructivos, digamos, virtuales con información, tienen que estar partidos en unas mordidas de trabajo para que podamos, para que puedan equipararse a una tarea constructiva. Entonces, de alguna manera, lo virtual empieza a ser un poco más real y de forma realista, porque todos sabemos que no nos compensa estar detallando todo tipo de propiedades de los elementos constructivos ni información. Pero, oye, las tareas de construcción es una medida muy buena de la realidad de los elementos constructivos. Y sí, una losa de construcción puede parecernos, una losa, pues sí, de 200 metros puede parecernos, de 200 metros de largo puede parecernos lo más normal en un 3D, pero en la construcción no es así. En la construcción tiene unos detalles constructivos que hay que llevar a la realidad. Gracias al uso BIM 4D te pones estas gafas en las cuales empiezas a ver de una forma bastante productiva en cuanto a modelado BIM, empiezas a ver los modelos un poco más reales, un poco más atados a la realidad. Y curiosamente también ocurre al revés. La construcción empiezas a virtualizarla un poco más. Me explico lo que quiero decir. Cuando digo virtualizar, quiero decir que yo voy a la construcción y te va a pasar a ti también seguro, y vas a ver una montaña de materiales, digamos un apilamiento de bloques o cosas así, o acero, un apilamiento de acero, y vas a empezar a ver alternativas de construcción. Piensa que cada elemento constructivo hay un proceso, digamos, de justaposición de tareas, que hay muchas alternativas, hay muchas formas de construir el mismo edificio, la misma entidad construida. Cuando estás en la construcción y has pasado por una simulación 4D, que es lo que nos permiten hacer estos software como Navisworks y Synchro, vas con otra seguridad, porque si te viene un trabajador o un compañero a la construcción y te dice, oye, que esto está mal, pues tú ya tienes respuestas rápidas porque ya has planeado y has visualizado diferentes formas de hacer lo mismo. Un esquema de GAN también, si tienes una capacidad de abstracción enorme y eres capaz de grabar todo tipo de esquemas de GAN de tu cabeza, muy bien, pero esto por reglas de nada no es así. Las simulaciones 4D asimilan los esquemas de GAN del proceso de planificación de la construcción y consiguen darnos una simulación. Nos ponen en la cara una imagen de cómo se va a construir y con estos esquemas de GAN podemos hacer muchas alternativas y estos se nos quedan grabados en la retina, de forma que cuando vamos a la construcción, pues esto, vamos con otra seguridad, vamos viendo diferentes formas de conseguir que esos apilamientos se conviertan en un edificio, esos apilamientos de materiales se conviertan en lo que queremos, que es que todo salga bien, que no haya problemas, que no haya accidentes y que todo salga con máxima calidad. Espero que haya sido útil este mensaje que te acabo de lanzar y si te ha parecido muy interesante, que sepas que en la descripción voy a dejar un enlace para una, sí, digamos un directo que voy a hacer, una exposición de, pues de eso, de cómo trabajo con esto que acabamos de contar, que es el uso BIM 4D. Si te pasas por allí, espero verte y un saludo y a seguir potentes, a seguir con fuerza. Es que este directo va a ser... Y que os apuntéis la fecha, 26 de septiembre a las 7 y media hora de Madrid. Apúntate la fecha. Y bueno, por supuesto que como siempre te puedes suscribir aquí y creo que este vídeo, si has visto este otro día, te puede interesar mucho. Gracias.